Que ganen o pierdan, que den la mano como buenos ganadores, buenos perdedores, porque puede ser que tenemos mucha gente viendo a los niños y ustedes son un ejemplo para ellos. Que vienen a ver el fútbol, que ganen mejor. El fútbol, que ganen mejor. ¡Mata a Lugo, mata a Lugo! ¡Mata la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!